Hey pestosos, vengo a despedirme y la gente me odia Odian al tuyido más que a Javito Me quieren echar la porcelana Col de máscara Chicho te rompo como porcelana Yo soy el tuyido, no tengo apellido Si te pillo reza porque me falta un tornillo De tus rimas me desternillo Sigo esperando en la puerta de la copa y con un martillo Soy el tuyido, el gangsta, el guillo Me tiembla la mano, happy triga, feliz gatillo Si me falta tengo un rastrillo Traigo el malfario como el amarillo Yo calme tuyido, mejor que eches el pesillo Hoy vengo de caballo y como un cerdo chillo Desangrado con el cuchillo Si me ves corre, hay a un jardes camello Pics en un anillo, en el frenillo Chichotes, frío, tus sesos al anjillo Y yo, mano perro, I.K. Tullido Si me ves fijo, pintas el calzoncillo Soy el tuyido, asesino como escorpión Soy el tuyido, como el dion y robo el furgón Soy el tuyido, boquina y uki sin condón Soy el tuyido, ciudadzo, ango, norreón Soy el tuyido, asesino como escorpión Soy el tuyido, como el dion y robo el furgón Soy el tuyido, boquina y uki sin condón Soy el tuyido, ciudadzo, ango, norreón Hasta aquí podemos leer, hijo de la grandísima puta Mano perro penurias, un gusto, cara cremas Aunque sé que algunos quieren buscarme la ruina Les mando un saludo con la puta la minga La media huevada que ansia en Lambert Otro día regresaré con un pote de vaselina Pa' darles a más de uno A más de uno de esos que confundieron un micro con un cipote A esos decirles que me coman el ojete Les meteré un plomo El día que me los cruce desearán que los mate rápido Pero decirles que no tengo prisa A esos que me tienen controlado que tiemblen Y a los que se preocupan cuando desaparezco Que vayan cagándose ya www.myspace.com Barra DJ titola Más conocido por Mano Perro I.K. Mancuso I.K. Medio Huevo I.K. Sin Face I.K. Nábula y Pata de Mesa Secretón Entertainment pone en cierre Este grandísima mierda Kenuria si yo pepen Yang Si quiere 10 Chihihihi Tor, 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 damos pala Fit en Yo, 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 yo gul F belt, fit, 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 que T הוא Titi, tituola en la parte Pincha frquis que van de MC Sin pentin, pin catalón Cojón Dan, vuelo en stop Bastan Tengo un huevo O trae nuevo stop Chak, 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 chak Chak, chako, hijo mí ¿outing? Es el Demon D. a in bew. Muyless następond ¡I opongo work very 23 en el pecho mona y preach Parece un kotorengo, me jalo un mango con feite mongol, like DJ mongol Me diga Fulok, yo gul, déjate de mierda Algunos me llaman la masa, otros la puta cosa Enter al trapos, enciendo motas Yo, 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 gul Puro, 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 choco Yo, 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 gul Las monedas, I'm a walker Yo, 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 gul Yo, yo, gul Yo, 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 gul Yo, 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 gul Yo, 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 gul Yo, 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 gul Yo, 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 gul